bueno pues son 50 metros acabo de llegar al aquí al campo y bueno tenía ganas de probar el jumbo de nuevo el beat el de 33,95 grain bestial este este balín y bueno acabo de hacer un par de dianas y muy rápidas para calibrar un poquito el el visor porque hace un poquito de aire ahora también y el punto de impacto cae tanto que no pega la pegatina así que le he hecho unas correcciones y para que os hagáis una idea que este visual lo tengo a 0 a 50 metros con el 25 grain con el slug he tenido que darle 12 clic para que me pegue más o menos en el centro no le he corregido la deriva porque en fin yo quiero que pegue simplemente en la pegatina me da igual que pegue en el centro un poquito al lado pero le he corregido 12 clic para levantar el impacto para que os hagáis una idea de lo que cae el balín por el peso tan grande que tiene venga vamos a ver si yo siempre me pasa igual me pongo a hablar ya lo he dicho muchas veces luego no sé si balines no hay así que venga vamos a ver qué sale esas dianas son tiros que he pegado antes y bueno este balín es el que peor le va esta carabina de todos los que yo he probado pero bueno como lo tengo vamos a gastarlo y 6 disparos, vamos a ver qué ha salido. Corto aquí, me va mal que he salido, no ha salido demasiado mal, no ha salido demasiado mal. El segundo disparo, no sé si es que ha pegado en el mismo orificio, en el mismo sitio del anterior o es que ha salido de la pegatina, porque no he visto mancharse. Y es muy grande, como para que entre justo en el mismo sin que roce la pegatina. Oye, está muy bien, voy a coger una moneda, a ver si me cayó la moneda al final. Aquí está. Está muy bien, eh. Está genial, a ver, me pongo así. Este, no sé si este estaba de antes, este de aquí. Yo creo que este ha sido el segundo disparo, eh. Yo creo que ha sido este el segundo. Porque el primero me parece que ha sido este y con el segundo disparo no he visto mancharse. Es decir, o se ha metido por el mismo orificio, que yo creo que no, pero yo creo que es este. Aquí igualmente hay seis disparos. Eh. Con una moneda de euro, esos disparos pues se están tapando perfectamente. El problema es que esta pegatina, con este balín se mancha mucho el impacto. Pero bueno, yo creo que se ve perfectamente ahí, ¿no? Y con una moneda de euro se tapa perfectamente el grupo completo. Este yo creo que se fue. Así que nada, muy bien, muy bien. Venga, vamos a seguir haciendo alguna prueba más.